Hola, no te olvides que este 14 y 15 de octubre tenemos una cita a las 9 de la noche en el Parque de la Exposición donde voy a dar mi primer concierto en Lima después de muchos años. Estará Jean Marco, Pelo Madueño, Mikel Elexon y muchísimas sorpresas más. Así que ya lo saben, los espero. 14 y 15 de octubre, Parque de la Exposición. Y todo eso gracias a Banco Falabella y a Saga Falabella.